La problemática en la Comuna 5 es muy grave. El rector y el rector encargado del Colegio de Belo Horizonte acusan de que hay 50 niños delincuentes que entran y salen y hacen de las suyas en el colegio y fuera del colegio. ¿Qué va a hacer la administración municipal para esta problemática? Bueno, para el año 2014 vamos a iniciar con un programa para adolescentes y jóvenes que han desertado generalmente estos muchachos que están en estos grupos de pandillas están por fuera del sistema escolar. Vamos a iniciar este sábado que la Secretaría de Educación va a realizar un matriculatón para todos los niños que hayan desertado del colegio. Nosotros vamos a aprovechar mañana y vamos también a matricular o a incluir a estos muchachos en un programa especial que inicialmente va por seis meses. En este programa de seis meses los muchachos vamos a tener un proceso de formación por módulos que van a estar por fuera de su sistema escolar. ¿En qué consiste estos módulos? Lo primero que vamos a hacer es que ellos reconozcan cuáles son los deberes y los derechos que tienen los niños porque generalmente no los conocen. Valores, ética, medio ambiente, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en adolescente. En la Comuna 5 vamos a hacer un piloto de 200 adolescentes. Vamos a iniciar con este grupo. Arrancamos la próxima semana. Ya estamos en la inscripción con los presidentes de Junta de Acción Comunal de estos muchachos que están por fuera del sistema escolar para poder iniciar el proceso. ¿Cómo va a ser para disminuir el índice de jovencitos que están en las calles de Valledupar? De hecho, los mayores casos de atracos, de delincuencias son jovencitos. Mira, tenemos una problemática social. Ya estamos hablando de post-conflicto, pero aquí hay una parte fundamental y son los padres de familia. Yo hablaba con el presidente de Belo Horizonte y yo le decía, Neumar, ¿dónde están los papás de los 50 niños que están en este momento en la pandilla? Y en este programa piloto que vamos a hacer con 200 jóvenes es trabajar con las familias de esos muchachos. Porque si no hay una responsabilidad del padre de familia, estamos perdiendo el tiempo.